Que demoró no lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos se comprovecha si no sos mi princesa ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Lo que estás escuchando de la intro es mi última canción Geoconda, te la estoy dejando acá en el desplegable En la descripción, en Vertis Pacio, acá el otro canal Dame una oportunidad de escucharla y después me decís ¿Qué onda? Más vale que sí. Hoy amigos traigo una nueva canción de Fade La verdad que no, no estoy de reaccionar mucho a Fade Porque no sé bien cómo es su copyright y no sé Si van a dejar subir la reacción, pero bueno, hoy ve que está Con el icon, con el icon, como decimos acá En Argentina, y sacaron Fercho 151 Entonces, puedo llegar a entender que es como La seguidilla de Fercho 150 Y de todos los Ferchos que andan dando vueltas por ahí Así que, nada, vamos de una Para allá, como les digo, espero que puedan ver La reacción en su totalidad, quizás para que me deje Subirla a YouTube, ni siquiera para monetizar, obviamente que el dinero Va para Fade y todo su equipo, quizás para que La puedan ver, tengo que ponerle algo al video encima Alguna rejita, algo, pero bueno, esperemos que no Vamos una parida a ver qué está pasando por acá, nos vemos ahí Perdón por la pequeña interrupción, para la gente amante de las apuestas Les quiero recomendar a mis amigos personales De Dreams, sitio web de apuestas totalmente Legal para que puedas jugar como los Campeones acá como Bertiaka Recordá usar mi link en la descripción o acá arriba en el Desplegable para obtener excelentes bonificaciones Y sobre todo ser mayor de 18 años Y hacerlo de manera consciente, nos estamos viendo Muy pronto, mandale nomás A ver qué onda Good kids Kids, good kids Ok, colores Verdes, burbujeantes A ver Oh Oh, esto es medio Esto es medio nieve Es medio nieve esto, ¿no? ¿Onda Maliu? Que buen beat, boludo Que buena Hay como una cuerda de fondo Oh, esto es medio Oh, esto es medio Ok, voy a hacer una pausa acá Antes que explote la canción No me odio porque siento que se viene un drop Incluso con cositas electrónicas Están buenísimos los sonidos de fondo Me parecen muy piola Creo que es un beat muy exótico Y me gusta mucho este Fate Cuando saca este estilo de canciones Y sale un poco de los ritmos más comerciales Aunque Fate tiene eso De que lo que haga es comercial No porque haga sonidos comerciales Sino porque tiene su estética Y su sonido pegado comercial Me gusta, me gusta Lo que más me gusta de la canción en sí Es el hecho de que arrancó con la voz un poco más grave Ahora la subió Y el hecho de que el video es súper lifestyle O sea, están en un yate Comiendo algo, pasando la piola, tomando algo Metiéndose al mar, literal Y hay cámaras por varios lados que grabaron la secuencia Algunas de selfie, otras de plano fijo como estas Que podría ser una cámara de seguridad Me encanta eso Bien Bien Mañana pa' dónde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Otra cosa súper diferente al mood De Fercho 150 por ejemplo Y que quemo diez o mal paridos Yeah, yeah Ellas son floppy Tú eres un bote Quiero dar como te da el sol Te quité la luz Porque te estorban Cuando te doy en fall Un bikini agua marina Culocita y agatina Suprime en el dom y tiene Le hace fila Yo en vida amigo No, no De fondo es una locura Está buenísimo amigo Súper zarpado Creo que cuando se juntan estos dos Siempre terminan rompiendo muy buenas canciones Y nada Esta canción es muy veranía Muy de vacaciones Y es loco porque Creo que son en canciones que Yo siento que con estas canciones Envejecen bien Porque la gente la suele escuchar En estas situaciones ¿No? Situaciones veraniegas Podríamos decir Entonces son canciones que Por ahí pasa un tiempo Y alguien dice Che, ¿te acordás la canción de Fate esta Que era mea veraniega El video del yate? Uh, sí Escuchémosla ¿Entendés? Eso me gusta Me trae esas vibes Me la sube Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Tú me dices lo rico Que la estás pasando Y me motivo Mañana pa' dónde quieres ir Ya, na, na, ya, na, na Efectivo Uh Pa' gastármelo todo vestir Amanece otra vez conmigo Mañana pa' dónde quieres ir En el go Ya tengo el efectir Qué planazo, amigo Qué planazo este Eh, poco se habla del plano La medusa hoy al principio Muy bueno Matado 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 Uh, amigo, qué bueno Tatuaje No, no, muy, muy Todo muy Muy de De verano Bueno, supongo que A ver, desconozco un poco A su equipo Incluso a la cara De sus productores Muchas veces Entonces supongo que Muchos de acá Pueden ser parte De su equipo de producción Y algunos serán Amigos de la vida Quizás, ¿no? Ah, fachero Che, está fachero El fachero, gente Bueno Eh, tratamos de grabar Un video hoy Pero no se nos dio Creo yo O si se nos dijo No sé No es mucho Pero es trabajo honrado Importante Es que hay salud Siempre digo lo mismo Los artistas colombianos Como saben que tienen El acento más sensual del mundo En todas las canciones Si pueden hablar un poquito Te hablan un poquito Y está perfecto Yo haría lo mismo Lo dije hace un rato Hace un rato Estábamos escuchando Doblez con peso pluma Y acabo de decir eso Literal Ay, Dios Che, estaba en pedo, ¿no? Estaba bastante pedo ahí Estaba puesto Literal Saludos acá a toda la gente Que participó Que a ver si hay créditos Exactamente ahí Claro, cámara Y literal Los pibes, boludo Vienen ahí Totalmente Bueno, gente Estábamos escuchando Fercho 151 Me gustó Canción relajada también Otro mood Creo que está bueno también Que Fade Corte un poco Con todo lo que venía Porque venía a sacar unos palos Pero increíbles Y ahora sí que siento que Relajó un poco Y ojo Esta canción también es palo, ¿eh? Pero siento que Relaja un poco Y eso me gusta Si no hay ilación Comente que lo hago Todos los comentarios Denle like al video Si al ministro No se suscriban Al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo Dame una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo La próxima Cuídense Chao, chao, chao Es anormal Lo que yo quería decirte Me borraba un cepar de verano Los abriles que nombro calamaron Otoño cae la suja Y ahora me caigo yo Así que en primavera Los árboles se dicen Pero tengo el coraje enudado El invierno me pegó demasiado Y tengo el tacto frío Si no me hace que mi sol